Hoy nos encontramos en las instalaciones de la Asociación Mexicana de Recintos Feriales. Para platicar un poco más de esta institución, contamos con la presencia del licenciado Leopoldo Farías Farnó. Un gusto. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos estos momentos para compartir con su audiencia lo que es AMEREF y lo que nosotros hacemos. Bueno, ¿me podría comentar sobre la ciberseguridad que hay en los recintos feriales hoy en día, la importancia que tiene? Sí, bueno, creo que como todos sabemos, las aplicaciones que vienen en los teléfonos y de las apps que uno accede a que le den en los teléfonos, siempre te piden que firmes un documento. Muchas veces nosotros pues no lo revisamos y lo firmamos nada más por la prisa o que queremos que esa app, ¿no? Y muchas veces en lo que viene en esos documentos que uno firma sin leer es que ellos tienen derecho a ver todos tus datos, todos tus contactos, tu información. Incluso ahora en los teléfonos vienen el GPS que saben exactamente dónde estás, cuáles son tus gustos y pues todo eso es muy peligroso. Entonces en los recintos, como hay en muchas ocasiones en las exposiciones muchísima gente que están utilizando el Wi-Fi, es de primordial importancia pues tener seguridad de esos datos para la gente. Incluso por ahí me han dicho que con el mismo teléfono pueden estarte grabando aunque tú no lo sepas, ¿no? Y eso pues todo son cosas que luego hasta dan un poco de miedo, ¿no? Entonces pues en los recintos es muy muy importante tener una seguridad para todos los asistentes y es de eso que se trata lo de la ciberseguridad. Coméntenos, ¿en qué beneficia la alianza con el IABM a América? Bueno, IABM es la International Association of Venue Managers. Nosotros firmamos una alianza con ellos en el 2014. Ellos son, digamos, se podría decir nuestra contraparte a nivel mundial. Están basados en Dallas, en Estados Unidos, y tienen 100 años ellos, más o menos ya casi 100 años en esta industria. Y a través de esos 100 años pues obviamente han generado una cantidad de información impresionante. Es un acervo de información y de prácticas y de todo este tipo de cosas que a nosotros, al ser una industria relativamente nueva, porque pues en realidad tenemos más o menos 30 años de que esta industria esté funcionando en nuestro país, nos sirve para que nuestros asociados tengan acceso a toda esa información, incluso ellos organizan webinars, tienen blogs, hacen conferencias regionales y mundiales pues de todas estas industrias que no nada más son los centros de convenciones, sino también tienen arenas, teatros, estadios y todo tipo de recintos. Entonces, para nosotros es muy importante por toda esta información, porque aquí la gente lo que necesita es capacitación para la profesionalización de nuestra industria, y eso es lo que la alianza con IABM nos permite. Además de que en conjunto con ellos, con esta alianza que firmamos, tenemos ahora la posibilidad para nuestros asociados de acceder a las certificaciones de CBP, que es Certified Venue Professional, y de CBE, que es Certified Venue Executive. Digamos que una analogía un poco burda sería que el CBP es como una maestría y el CBP es como un doctorado en el manejo de recintos. Coméntenos, ¿cuáles son sus socios más importantes? Bueno, nuestros socios todos son importantes, no hay ninguno que sea más importante que otro, pero bueno, en lo que es por importancia de tamaño y relevancia dentro del país, pues está Expo Guadalajara. Era hasta el año pasado el recinto más grande de Latinoamérica, ahora hicieron uno en Sao Paulo un poquito más grande, pero ahí está, muy cerquita, está el Centro City Banamex, que lleva muchos años, el World Trade Center aquí en la Ciudad de México, y en el interior del país, pues tenemos a Cintermex en Monterrey, tenemos a Poliforum León en la Ciudad de León, que también es muy importante, y han crecido muchísimo. Tradicionalmente ellos hacían exposiciones muy dedicadas al ramo de la piel y de los zapatos, pero ahora se han abierto a todo tipo de exposiciones y con mucho éxito. Y pues tenemos también destinos de playa, como el Mundo Imperial en Acapulco, el International Convention Center de Cancún. En realidad, como te digo, todos son importantes, pero por su tamaño, estos creo que son los más. ¿Algo más que quiera agregar? Pues no, les agradezco nada más muchísimo que se hayan tomado el tiempo de hacernos esta entrevista y de mostrar un interés por nuestra industria, que es una industria apasionante, muy especializada, pero con mucha relevancia en el PIB nacional, dado que los visitantes de turismo de reuniones dejan una muchísimo mayor derrama económica que los que vienen de turismo de recreo. Agradecemos al licenciado Leopoldo Faría Suarló por esta entrevista. Gracias. Gracias a ustedes.